Solo o acompañado, como vos quieras, pero no te lo podés perder. Los recomendados de la semana. Cinear Play, Nocilatiaj, la belleza. Yolanda es la protagonista de esta historia. La joven, de origen wichi, relata cómo su pelo, signo de estética en sus raíces, es cortado por la familia criolla que le da trabajo. Ahora, una recomendación para que veas en el canal de televisión de Cinear. El patrón, radiografía de un crimen. Este film, protagonizado por Joaquín Furriel, habla sobre la precarización y esclavitud laboral de un hombre que trabaja en una carnicería a cargo de un siniestro dueño. Y por último, estos dos recomendados para que veas en Cinear estrenos. La muerte no duele, documental de Tomás de Leone que explora la vida de Rodolfo Ortega Peña, la primera víctima de la AAA. Y el francesito. Con la hipótesis de que somos el país más psicoanalizado del mundo, se inicia esta historia que indaga en la obra de Enrique Pichón Rivier, donde parece encontrarse el gen de este fenómeno local. Esto fue parte de Acción Noticias. Seguinos semana a semana por la pantalla de Cinear o sumate a nuestras redes sociales para saber toda la información de la producción del Cine local.